Llevamos 14-16 horas cuando nos levantamos por la mañana, estamos estirando esas horas, evidentemente en nuestro día a día, en nuestras actividades, incluso si realizamos deporte, vamos a aprovecharnos de todo ese entorno metabólico que va a favorecer la lipólisis, la termogénesis y la quema de grasa en forma de los triglicéridos acumulados en el adipócito para poder usarlo como energía. Ese sería el mecanismo por el cual el organismo va a mejorar la quema de grasa gracias al ayuno intermitente, aparte de que gracias al ayuno intermitente bien estructurado podemos mejorar la sensibilidad a la insulina, que sabéis que a medio o largo plazo nos va a ir mejorando nuestro entorno hormonal, que evidentemente va a repercutir tanto en la ganancia muscular pero también en la pérdida de grasa. Esto que acaban de escuchar es el vídeo de YouTube titulado ¿Cómo hacer ayuno intermitente para adelgazar? del canal Dr. Hernández. El ayuno existió desde siempre, desde la prehistoria e incluso muchas comunidades por religión luego lo que hacían era así de fácil dejar de comer no comer para meditar, para hacer yoga, para lo que sea y por algún motivo todas estas comunidades se extinguieron porque no comieron, es así de sencillo. Pero hoy en día, años luz, después 2019, ha resurgido gracias a los influencers fitness o influencers de moda el tema del ayuno intermitente para adelgazar. El ayuno intermitente en general tiene demasiados buenos beneficios si se hace bien pero eso de adelgazar es uno de los tantos. Yo me acuerdo desde que yo era chica, antes de ir al colegio o ya de grande a la universidad o ya de vieja para el trabajo, de que yo jamás tuve hambre para tomar desayuno, digamos, hasta las 11 de la mañana. Y todo el mundo, ¿cómo es posible? ¿Cómo no vas a comer? ¿Te vas a desmayar? Una chica tiene que tomar su cuacre para ir al colegio. También las frases de mi abuela y de mi madre de que hay tantos niños en el África que no tienen ni para comer y tú estás desperdiciando la comida. Tú sabes cuánto cuesta llevarle un plato de comida para ustedes. Lo digo por mi hermano y por mí. El tema de que lo comes todo, hasta el último arroz, ¿no? Tener el plato vacío o una cucharita más y ya está. Yo siempre he sido de comer poco pero el problema es que siempre me he visto obligada a comer, comer y lamentablemente está mal. Está mal que obliguemos a nuestros hijos a comer y está mal, ¿sabes por qué? Porque la industria nos ha vendido esto. Nos ha vendido de que tienes que tomar desayuno, tienes que tomar leche para ser fuerte y sano y no quedarte con un enano como Anchor Boy. Este tipo de cosas o los cereales, que el desayuno es el alimento más importante del día y demás. Todas estas cosas nos ha venido la industria y nosotros nos lo hacemos comido todita. Este es el podcast número 144. Yo soy Arroba Snoravaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles al ayuno. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android puedes usar tu NIN, Google Podcast, Speaker, Evox, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify. Me ubicas en todos estos como Lima Intransit. Así todo junto, Lima Intransit. O en mi canal de YouTube llamado Senoravacal, que intento, digo intento porque no siempre cumplo, pero todas las semanas tratar de subir dos vlogs, como lo he venido haciendo, creo, por los últimos 11 años que soy YouTuber. Hoy es sábado 14 de diciembre de 2019, 8.59 de la noche en el condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace casi tres años. Vine para hacer mi maestría y por eso estuve viviendo casi dos años en Miami. Conseguí trabajo y me mudé aquí a Virginia. Aquí, digo, acá en mi casa ha sido donde están ustedes sentados aquí a mi lado. O al menos que me están escuchando donde estoy yo sentada. Esta semana ha sido una semana de, como siempre, trabajo, rutina. Estoy odiando el tema del frío. A mí siempre yo decía, cuando te hacen la pregunta, ¿prefieres morirte de calor o morirte de frío? Yo siempre decía, prefería morirme de frío porque uno se pone la casaca, se abriga, se mete en la cama calientito, su chocolatito caliente y ya estás bien, pues tu cafecito. ¿Y estás bien? Mentira. Anochece a las 4 y 30 de la tarde. Para mí es un problema porque no puedo salir a la calle. Mi cerebro tercermundista me dice que de noche me van a saltar. Obviamente pueden pasar mil cosas más, pero bueno, me van a saltar. Y no salgo. Donde vivo yo, aquí en Virginia, en general en muchas partes de Estados Unidos, es oscuro, muy oscuro. No hay luces. Hay ciclovías bonitas, pero ninguna está iluminada. Hay parques increíbles para ir a correr. No hay luces, los cierran temprano. Y en invierno los cierran. Esta semana hubo nieve. Un día, durante la noche, la madrugada, y amaneció todo blanquito, bonito. Ya en la tarde desapareció todo. Pero como les digo, me estoy con un mal ánimo porque no estoy pudiendo salir a correr. No estoy pudiendo salir en bici, qué sé yo. No solo por el tema que hace frío, sino por el tema de que está todo húmedo. Está todo, que está garuando todos los días. Está lloviendo, no como ducha, pero sí una garúa como la de Lima. Pero imagínate las 24 horas así. Está medio feo. Y está como que me voy a resbalar, me voy a caer y qué sé yo. Y encima con el sitio oscuro. Todo esto suena como excusas. Pero a veces, yo cuando era más chica, no importa. Yo salgo a correr. A un al que le guste el deporte lo hace como sea, donde sea. Bueno, pero cuando uno es más grande, adulto, me puedo caer, romper la cadera. Uno con un poquito de más criterio, ¿no? Y eso no sé si me está llevando a estar de mal humor. La verdad que, no sé. Tengo 50.000 videos para subir de Miami, que me falta claramente editarlos, sino ya estarían subidos. Porque me he estado, luego del trabajo, vengo decepcionada, salgo de noche, hace frío. Vengo a mi casa, me siento, digo, bueno, mandaré un último correo. Abro la computadora o prendo la computadora a las 6 de la tarde. Y cuando abro los ojos o levanto para ver la hora, ya son las 11 de la noche, cae un agujero negro de videos de YouTube, de alerta de aeropuertos, videos de ASMR, videos de los animalitos de Dodo, que son este canal del Dodo, los perritos rescatados, gatitos rescatados, que uno termina llorando, pero bueno, mis videos propios también. Así que, y descubrí algo interesante, justo les quería contar antes de empezar este podcast, de que Canal 5, en Perú, estaba subiendo mis videos. Yo, eso lo había dado, me había dado, alguien me había dicho, ya me estoy trabando, alguien me había dicho de que había visto mis videos en televisión. Y me pareció gracioso y les preguntaba, oye, ¿cuándo? Ah, tal día en el noticiero, pasaron, y como que no le hice mucho caso. Pero esta semana me dediqué, como he estado perdiendo tiempo, me dediqué a ver mis videos de YouTube, buscarlos. El más común es el del Metro de Lima. Tú buscas Metro de Lima y te van a salir 50.000 videos de comparaciones entre países de Latinoamérica, que se lleva que mucha gente vaga, que lo que hace es el descargarme el video y lo vuelva a subir. Pero, es como lo he dicho, gente vaga. Pero hay gente que trabaja, que tiene un sueldo, que entiende cómo funcionan los medios, medios de comunicación, me refiero a decir, internet, televisión, radio y demás. Y encontré los episodios del noticiero, varios noticieros de... Hay noticieros que dan a mediodía, que dan a la noche, del Metro de Lima, de la mañana también. Y estaban poniendo mi video del 2014 del Metro de Lima, lo estaban subiendo en YouTube, otra vez. O sea, ellos lo han pasado en televisión, mi video ha sido en televisión sin citar la fuente. Abajo deberían poner fuente YouTube, o aunque lo mínimo, lo mínimo que se pueda hacer. Pero ellos lo pasan como si fuera un contenido suyo y lo que han estado haciendo me han estado robando por un tema de copyright. Me están robando porque es mi creación, es mi video. No es mi Metro, pero es mi video. Y lo que he hecho, simplemente los... Y se puse las denuncias de copyright y ya les bajé tres videos al canal de... Noticiero del Canal 5. Yo no tengo ningún problema que use mis videos. Pon mi nombre, no importa que mi canal, o como les digo, mínimo, ponga una fuente de YouTube. Me dio cólera del engaño y la mentira. El tema de copyright es un tema grave, pero más grave aún, y desde mi punto de vista es el engaño y la mentira. El noticiero decía imágenes en vivo. Estamos haciendo en vivo. ¿Y cómo que en vivo? Es mi video de YouTube del 2014. Estamos en 2019. Bueno, esas son las cosas que encontré esta semana. No sé qué tan divertido haya sido para el Canal 5, pero yo sé que las famosas imágenes de archivo, sé que la van a volver a pasar. Imagínense y descubro esos videos, lamentablemente se los bajaré. Así como se los he bajado a 50.000 personas que suben mis videos otra vez hasta los de Miami. Y hay gente que se los baja y vuelve a subir de shopping, qué sé yo. Hay mucha gente que sabe lo que hace. Va a YouTube, se busca ver qué videos o qué famosos tienen un montón de vistas de YouTube y ellos simplemente los resumen. Así de fácil. Ves que está de moda ahorita o el trending. Esta semana buscas ese video y tú lo resubes. Así que no sé. Y obviamente con monetización, para que te paguen por los clics. Y no es justo, pues estás robándole la creación a otro. Pero bueno, vamos a empezar este podcast. Como siempre, vamos a hablar primero las noticias que han pasado en Perú. Luego vamos a hablar las noticias del mundo. Y finalmente vamos a hablar del tema del ayuno intermitente que se ha puesto de moda. Y por qué esta semana voy a hablar de ese tema. Yo siempre, toda la semana, trato de hablar de un... Algo que me haya pasado en la semana. Es así de fácil. Yo para el final les voy a contar. Empezamos con el Ay Perú de la semana. El Ay Perú de la semana. El Ay Perú es una noticia. Algo que sucedió en Perú. Que te causa risa o indignación. O qué sé yo. Que finalmente dices, ay Perú. Cómo pueden pasar todavía estas cosas acá. Hay unas librerías que se llaman... Las librerías SBS. Que es esta librería SBS Perú. Es así tal cual el nombre. Y lo que ellos han hecho esta semana es invitar dentro de sus... Iban a hacer un evento. Alguien iba a hablar, iba a compartir. Iban a hacer una mesa redonda. Qué sé yo. Una presentación. Y va a estar el invitado Beto Ortiz. Que es uno de los principales a quien le duela. Pero es uno de los principales comunicadores que tiene el Perú. Él tiene un pésimo currículum. Currículum, digamos, tiene denuncias de pedofilia desde hace muchísimos años. Y tal cual como voy a repetir lo que dice mucha gente y todo lo que siempre se ha seguido. Que él por tener muchísimos amigos influencers, muchísimos amigos en el medio, como es el reportero. Él ha estado creo que en todos los canales. Creo que le ha faltado canal 7 o canal 13 y 11. Pero ha estado en todos los canales nacionales, me parece. Siempre tiene un programa desde muy joven a la fecha. Y como que es una persona con vara. O sea, una persona que está ahí poderosa, entre comillas. Y el problema no es. Esa es su vida y qué sé yo. Y sus denuncias y no se hicieron. Él se hizo conocido por el famoso pollo a la brasa. Porque dice que en provincia, esto fue hace muchísimos años. Y les digo, hace cuánto, 20, 25 años. A unos chicos menores de edad, él les invitaba a cambio de tener el sexo, pollo a la brasa. Así de fácil, así salió él. Y esas por eso denuncias de pelofilia, porque eran menores de edad. Así que, bueno. La cosa que lo invitaron a él, esas librerías SBC Perú. Y alguien en su Facebook les hizo la pregunta. Para que era una invitación. Así tal cual como cualquier librería del mundo puede invitar a escritores a hacer una presentación. Y alguien le preguntó, ¿por qué invitar a un pedófilo? Y ellos respondieron. Muchas gracias por tu comentario. Las librerías SBC son espacios libres para la interacción de ideas. En todas las librerías tenemos gran diversidad de libros y diferentes temáticas y posturas. Somos respetuosos de los gustos y preferencia de nuestros lectores. Saludos. A ver, se puede comentar por horas. Pero, digamos, está mal. ¿Cómo vas a responder eso? O sea, bueno, pues él es un asesino. Él es un pedófilo. En general, no por vetor. Él es un asesino. Lo invitamos, pues, porque él tiene su gusto. Vamos a invitar a un pedófilo porque él tiene el gusto por niños menores. Está bien, pues, es un gusto y se respeta. Y si nuestros lectores nos piden, tráenos a un narcotraficante. Nosotros vamos a traer a un narcotraficante. No importa que sea un delito, que él cometa delitos. No importa. Nosotros lo vamos a traer porque la gente lo pide. Acá se da lo que pide. Y respetamos los gustos. Ay, ya pues, ya pues. Y justo alguien comenta, ¿no? La librería de CBS cree que la pedofilia es una idea que hay que respetar. Está mal. ¿Cómo pueden? Pleno 2019 respondiendo a este tipo de cosas. La verdad que estuvo mal asesorado. El evento y la actividad de incluir a un pedófilo, no. No sé si el juicio terminó o él tuvo que pagar algo, Beto Ortiz, por esas denuncias de pedofilia. La verdad que no lo sé. No sé si es justo decirle pedófilo o no. Pero lo justo no es de que la SBS haya dicho, no, nosotros respetamos todo. Está bien. Tampoco. O sea, estuvo mal asesorado. Mal asesorado a la librería. El community manager, la verdad que debió responder otra cosa. Otra cosa, pero no así. La verdad que muy mal y causó bastante indignación esta semana. Temas del tránsito en Lima, como siempre. Esta semana la ATU amplió la autorización de combis por un año más. Con eso nos estamos hundiendo como país. Así de fácil. ¿Cómo vas a ampliar? Y así sigan circulando las combis. O sea, nosotros en Lima lo que se está llegando a hacer es de que todo el transporte se haga centralizado con los corredores, con el tren, qué sé yo. O sea, los corredores tal cual. Y se me fue el nombre de uno de ellos. Pero bueno, centralizar a través de eso, con el tiempo, han visto que se ha ido eliminando las combis, las cústeres y qué sé yo, formales e informales. Pero ahora la ATU le ha dado una nueva autorización más a las combis. Que sigan, sí, sigan un año más. Bueno. Para seguirnos hundiendo. El SAT y la Municipalidad de Lima han estado rematando los carros chatarra. O sea, por un lado, tenemos, por ejemplo, una mañana los inspectores municipales salen a hacer un, qué sé yo, a detener a todos, a los colectiveros. Los que hacen colectivo en auto. Una suerte de UberPool, digamos, para el que tenga alguna idea. ¿Sabes qué? No, está prohibido lo que estás haciendo. Este carro no tiene revisión técnica. Tú no tienes brevete. Blah, blah, blah. Porque esa es la realidad de nuestros choferes en Perú. Estás incumpliendo todo. ¿Sabes qué? Te vamos a quitar el auto. Incluso puede ser un carro que no tiene revisión técnica. O que no pasó. Tiene una luz rota. No tiene puerta, por decir una tontera. No tiene un parachoque. Lo que sea. Te vamos a detener. Tu carro te lo vamos a llevar al depósito. Ok. Ya. Y ahorita los municipalistas que están haciendo. Ok. Vendamos esos carros. Ese carro chatarra. Ese carro que no tiene parachoques. Luces quemadas. Que no pasa revisión técnica. Porque ya es un carro viejísimo. Nada. Lo están vendiendo para que vuelva. Y vuelve al círculo. Porque ese auto va a regresar a las manos de un taxista que lo compra el carro barato. Más barato que obviamente que un carro nuevo me refiero. Y vuelve a circular. Y entonces. ¿A dónde llegamos? Bueno. Y para hundirnos más. Esta semana la municipal de Lima presentó un bus eléctrico para el corredor rojo. Perfecto. ¿Cierto? Un bus eléctrico. Ya. Pero lee bien. O escucha bien. Un bus. Uno. Cero. Una. Unidad. Uno más. Lo que más nos falta es la cantidad de buses grandes. De metropolitano en el nombre. Para el metropolitano. Para los corredores. Qué sé yo. Faltan. La cantidad de buses es lo que falta. No falta un bus gigante. Uno más grande. No. La cantidad de buses. Y presentó uno. Eléctrico. Uno más. Bueno. Esta semana detuvieron a Marco Antonio Castillo Hurtado. Hay que decirlo con nombre completo este maldito. Este es un chico de 19 años. Acusado. Por eso fue detenido. Por. Escucha bien. Dopar. Golpear. Violar. Y abandonar a una chica de 19 años en Plaza Norte. Esto sucedió esta semana. Para resumir un poco. Esta chica por internet conoció a unos fans del grupo coreano BTS. Así que dijeron. ¿Sabes qué? Vamos a reunirnos. Supuestamente se iba a reunir con otra chica de 16 años. Que yo también soy fan. Que sigue ese grupo coreano. Vamos a reunirnos en un sitio público. Porque obviamente ir a tu casa y que sigue súper peligroso. No te conozco. Nos une el tema del fanatismo por el grupo. Vamos a juntarnos para conversar. Vamos a juntarnos a Starbucks de Plaza Norte. Perfecto. Apareció esta chica de 16 años. Y apareció con el enamorado. Que era Margot Antonio Castillo Hurtado. Y días después apareció. Al día siguiente apareció dopada, golpeada, violada. Calata. La chica apareció en Plaza Norte. ¿Es eso justo? No. Este chico cometió, aparte de este delito, el hecho de... Y ayudó. Es algo positivo que haya hecho esto. Trató de comunicarse con la chica otra vez por redes sociales. Así que el hermano de la chica avisó a la policía. Ey, yo me he hecho pasar por ella, por mi hermana en Facebook. Lo he invitado al chico a tal sitio. Nos vamos a encontrar otra vez. Este chico habrá pensado para violarlo otra vez. Y nada. Por eso lo detuvieron. Y por favor, contrólense. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por eso a mí me da cólera cuando pasan esas cosas. Y no, el violador es uno. Es un enfermito. Es uno solo. No. Son tus hijos. Son tu primo. Es tu sobrino. Es tu amigo del colegio. Es el amigo de tus hijos del colegio. Es el que está sentado al lado tuyo en el cubículo, en el trabajo. Son chicos comunes y corrientes. No son enfermitos nada más. Gente que tiene su vida común y corriente. Padres que en teoría los crían bien. Van a colegio. Van a universidad. Tienen un trabajo. Pero no. Sucede. Por favor, contrólense. ¿En qué momento pasa esto? Y por eso ha surgido. Me da cólera que los machitos les dé cólera. Esto esta semana. Ya viene de varias semanas atrás en otros países en Latinoamérica. Y ocurrió la marcha en Miraflores. Que fue en el distrito que se escogió para hacer la marcha en Lima. De El violador eres tú. Así que se hizo esta semana. Hubo la marcha. El típico cántico este que ya lo habíamos contado. Que se hizo en otros países también. De la canción de El violador eres tú. Y cuando se dice El violador eres tú. Todos se sienten aludidos. No, yo no se viole. Yo soy un hombre de bien. Un padre de familia. Hecho y derecho. Son todos. Y se refiere. Puede ser un hombre. Puede ser las leyes. Es la sociedad. Es el presidente. Porque tú vas, pones una denuncia. Y te dicen, no, pero si no te violó. No, pero si eres mayor de edad. O si eres menor de edad. Ah, pero tú eres enamorado. Entonces, pues mamita. Ah, que estabas con minifalda. Ah, bueno. Ibas por la zona oscura. Ah, entonces. Pues, ¿qué te vienes a quejar? O sea, no es así. Las leyes tienen que estar. Si yo hago una denuncia. Se pone la ley. Y mejor dicho. Se pone la denuncia. Y que se cumpla la ley. Que se haga. Eso es también lo que se reclama. Por eso se reclaman muchas cosas. Si realmente se hiciera justicia. ¿Quién sabe? Muchos delitos. No se cometerían tantos delitos. Es así como. Ay, me pasa un semáforo en rojo. Salgo a manejar sin brevete. Si total nadie me ve. Nadie me mira. Nadie me va a controlar. Ese es el problema. No hay miedo a una autoridad. En Latinoamérica. Ese es el problema. Porque todo se compra. Hijitos de papá. Que se yo. Que cometen delitos. Tienen amigos en el ejército. O en la policía. Y al final salen libres. Pero bueno. Finalmente. Regresando a la noticia. En el parque que hay en el. Porque esa noticia me da risa. Se juntaron un montón de chicas. Y es muy bueno. Un montón de chicas para esta marcha. De violadores tú. Madres de familia. Con sus hijas. Menores también. Para que vayan a la marcha. Muy interesante. La verdad que esta marcha. Y. El parque Kennedy. El que no conoce Lima. Es nuestro Central Park. Es decir. Central Park. Es así de fácil. Y es el parque de los gatitos. Y hay casi menos gatos. Los parcos. Los parcos. Los gatos del parque Kennedy. Los parcos. Los gatos del parque Kennedy. También trabajan con una. Hay muchos gatos abandonados. Lamentablemente. Pero muchos de ellos. Ya han sido reubicados. En un albergue. Y demás. Y hay cuidados. Y muchos voluntarios. Y eso. Felicitamos siempre. Eso. Y el que pueda siempre. Donar. Los gatitos. El parque Kennedy. Los ubican en Facebook. Pero eso no es todo. Hay una iglesia. Dentro del parque. Y esta iglesia. Tiene a los vecinos. Más. ¿Cómo se puede decir? Fastidiosos. Pesados. Que pueda tener. Que pueda tener Lima. Esos religiosos. Que se golpean en el pecho. Y les fastidia todo. Como siempre. Si no tienen problemas. Se los inventan. Fueron. Y se atrincheraron en la puerta. Rezando. Y qué sé yo. Afuera de la iglesia. Muchísima gente. No son dos o tres señoras. No. Mucha gente. Diciendo. De que esta marcha. Del violador eres tú. Iba. Estas. Estas chicas. Hombres también fueron. Pero digamos. Estas chicas. Van a destruir la iglesia. Han venido a quemar la iglesia. Así que con nuestros rezos. Vamos a evitar todo eso. Y estamos sacudiendo. Y se armó toda una pelenta. Los vecinos. Los religiosos. Y católicos. De ahí. ¿Se me calman? ¿En qué momento? Es una marcha pacífica. Es un alzar la voz. Como les digo. Al violador. A la sociedad. A las leyes. A todo. Es una marcha. Puede influir la religión o no. Pero ¿quién va a quemar una iglesia? ¿Y por qué? Todos se quejan. Se quejaban también de los gatos. Que huele a pichi. Y todo tal. Vas a ayudar a uno. Por eso digo. Si no tienes problemas. Como siempre. Se los inventan. Pero bueno. Esto es lo que sucedió. Algo también. Solamente lo comento. Para dar un poco. De visibilidad al problema. De hace muchísimos años. Porque todos los que hemos trabajado alguna vez. Hace muchos años atrás se trabajaba en San Isidro. Y siempre que pasaba por Begonias. En Falabella. Siempre había el mismo grupito del sindicato de Falabella. De Saga Falabella. Siempre el sindicato. Como saben. Es el grupo de empleados de Falabella. Es así. Desde empleados. Desde el oficinista. Hasta los que trabajan en tienda. Trabajan en almacén. Choferes. Todo. Cualquier empleado. Se puede sumar al sindicato. Y desde siempre se han estado quejando de las cosas. O protestando. Siempre. O huelgas. Justo. Siempre en Navidad. Se tratan de hacer las huelgas. Porque Navidad. Como saben. Es el de más. Que se necesita más personal. En cualquier tienda. O en cualquier empresa. Que venda productos. Justo. Sobre todo. Para alimentar el consumismo. Y lamentablemente. Pues. Ellos han estado haciendo varias denuncias. Voy a leer rapidito. Algunas de las denuncias que ellos han hecho. Están en redes sociales también. Están como. Su traza. FP. Que es el sindicato de Falabella. De Perú. En Facebook. Y dicen. Salimos de las calles a protestar. Basta de burlarse de nuestro trabajo. Y brindar 5 soles de aumento. Esto es una broma. El que no sea de Perú. 5 soles. Es como un dólar. 1.5 dólares. Imagínate que tú te quejes. Porque tienes un mal sueldo. O pides un aumento del sueldo. Y te dan un dólar. Más al mes. No es. No por hora. Sino al mes. Basta de uniformes sintéticos. Que atenda con nuestra salud. Esto es algo súper importante. Porque después el seguro no cubre. Y que si. ¿Quién se quiere enfermar? Por más que te paguen. ¿Te enfermarías? No. La verdad que no. Basta de cambios de horarios arbitrarios. Que afecte el tiempo. A brindar a nuestras familias. Como también nuestra vivienda física. Al salir muy tarde. Claramente. Si sales del trabajo a las 12 de la noche. ¿Qué micro vas a tomar? Me van a saltar. Cosas realistas. Basta de reducir nuestros sueldos. Al quitar las comisiones. Al área de cajas. Al reducir el espacio en ventas. Ponernos cuotas inalcanzables. Y tercerizar las comisiones de GE. Solicitamos a la gerencia general. Mesas de diálogo. Con soluciones. Ya que nunca se ha sentado a escuchar a sus trabajadores. Es una pena. Pero como lo digo. Esto lo ven escuchando de años. No sé. Los que a ustedes. Que alguien que haya trabajado en San Isidro. De años los veo. Siempre es una pena. Esto. Este tema de los. De los. Sindicatos. Otra cosa que da más pena todavía. Es el tema de esta señora. Es una pena que estas cosas salgan a la luz. Que todavía exista. Y existe. Existe tanto en Estados Unidos el racismo contra los latinos. Y nosotros en el mismo Latinoamérica. Racismos entre países. Incluso en tu mismo país. Estamos choleando a alguien. Por su color de piel. Por el este. Porque. Así es fácil. Color de piel. Economía. Por mil cosas. Por donde vives. Y qué sé yo. Si eres pituco o no eres pituco. Pero mensajes racistas. Y justo. Me odio esto. Porque es lamentable. De que esté tan normalizado. Cuántos. En la calle. Y por eso dije la palabra cholear. Cuántos. Y ya. La palabra cholear. Ya es un insulto. Es un verbo. Que es un insulto. Y uno se siente insultado. Cuando te cholean. En la calle. Manejando. En la combi. Donde sea. Cuántas veces. Hemos escuchado. Que alguien. En referirse a otro. Como cholo. Así como algo negativo. Así. Como lo peor que pueda haber. Incluso hasta cholo. Da tan igual. Como decir negro. O sea. Es lo peor. Es un asco. Con ese. Con ese sentimiento. Digamos. Lo que le digo. Esta semana. Esta noticia. Ha salido de una. Señora en surco. Que vive en un edificio. Y que ya venía insultando. Al personal del edificio. Y qué sé yo. Y la grabaron a la señora. Y ha hecho noticia. Esta señora. Y voy a leer un párrafo. Perdón. Yo sé que es esto. Un insulto. Usualmente yo trato. De no hablar de Isura. Se me da risa. A veces. Pero. Esto es algo. Lo que voy a. A ver. El párrafo que voy a leer. Que es tal cual. Literal. Estoy leyendo de Perú 21. Mal periódico. Pero bueno. Estoy leyendo de Perú 21. Tal cual. De un video. Que está. La transcripción. De un video. De lo que dijo. Esta señora. Esta señora racista. Que se llama María Soledad. O Olivares Vaca. En surco. Incluso. A su misma vecina. Y lo leo. Ya estoy harta. De esta cara de cuy. Serrana de mierda. Chola de mierda. ¿Cómo puedes vivir aquí? Anda a tu cerro. O debajo de un puente. Esto es justo. Como dicen. Tener vecinos. Que te insulten. Así cada vez que te vean. Que tú no has hecho nada. Digamos. Incluso que le intentó pegar. Y qué sé yo. Y da mismos insultos. También al conserje del edificio. O sea. Al personal del edificio. Decirle a tu vecino. O sea. Tú dices. Ay. Es una loca. Es la loquita del. No. Igual que con los violadores. Igual con todos. O sea. Es con los religiosos. Con los violadores. Todos son loquitos enfermos. No. Es que no es uno. Esta señora es tu hermana. Esta señora es tu tía. Es tu mamá. Esta señora es tu enamorada. Esta señora. Es la amiga que está. La secretaria de la oficina. Son personas comunes y corrientes. Que están entre nosotros. Y lamentablemente. No se saben comportar. No sé qué ha pasado acá. Con ese tema. Y tan normalizar. El racismo. Y mucha gente que se ría. Por escuchar la palabra cholo. Y qué sé yo. Y así va a decir. Ay déjala. Pues está loca. Está bituca. Y qué sé yo. Pero bueno. Este. Y hay gente. Por eso que ha salido. Es una. Es un ser humano. Estoy leyendo. Es un ser humano. Que dedica. Como todo el personal. De su vida. Su vida para hacer un servicio. Y a veces le pagamos. Lo que es muy poco. Justo habla el. Uno de los tesoreros del edificio. O sea. Viene alguien. De que se le paga. Un sueldo mínimo. Es un trabajo así. Y encima lo vienen a denigrar. Por ser. Simplemente ser conserje. Pero nadie. No importa. No importa que sea. Y peor. Esta señora ha salido a decir. Bueno. Pues. La típica. Así como. Como. Referirnos a un negro. O a un homosexual. Ah. Bueno. Yo tengo un amigo negro. Yo tengo un amigo homosexual. Que tiene que ver. Ella también decía. Pero bueno. No es un insulto. Es algo normalizado. Yo sé que la han entrevistado. Pero bueno. No vale la pena seguir hablando de esto. Pero solamente para que tengan en cuenta. Las cosas que tenemos que vivir. Desde un tránsito insoportable en Lima. Si eres mujer. Cuidado que te van a violar. Y simplemente. Porque te ves distinto. Debemos recibir insultos. Ay. Perú. ¿Dónde estamos? Bueno. Bueno. Esto es lo que pasó. Esta semana en Lima. Para cambiar un poco las noticias. Vamos a pasar lo que ha pasado en el mundo. El primer mundo. Pero bueno. En el mundo. En el mundillo de YouTube. Como todos los años. Ha salido el nuevo video de YouTube Rewind 2019. Que es un video que. Recopila las cosas buenas que han pasado en el año. Como se acuerdan. En el video del 2018. Fue el video con más dislikes. El que ganó más dislikes. Más rápido. De todos los videos que existen en YouTube. Porque fue un Rewind horrible. De música fea. Solamente los youtubers favoritos. No se reconoció a más gente. Porque la idea es un video recopilatorio del 2019. Y este año. O del año en general. Y este año han salido. Hace como un recopilatorio de un recuento. El top. De los mejores youtubers asiáticos. El top de los youtubers latinoamericanos. Youtubers. Que se yo. De belleza. Como que un ranking de cada cosa. De distintos premios o cosas. Y como que no. No se. A mi no me gustó. Véanlo. Búsquelo como YouTube Rewind 2019. Pero. No se. No está feo. No se recopila. No se. No es como un recopilatorio. Porque me estás mostrando métricas. En un video. En vez de mostrármelas en una web. En un video. Y como que. No se. No se. No se. Esta semana. Ayer. Se celebraron los premios Streamys. Los Streamys 2019. Que es de internet. Digamos. También de YouTube. De streaming. No solo es YouTube. Sino también de transmisiones en vivo. Tipo Twitch. U otras plataformas. También. Pero personajes de las redes. Influencers no. Sí y no. Pero bueno. Personajes de las redes. Son estos premios. Los Oscar. O los Emmys. Del YouTube. Digámoslo así. Vale. Recalcar. Que ganó. Mejor documental. Shane Dawson. Este año. Un montón de YouTubers. Que no conozco. Así que cuando vemos. Los premios Oscar. O Emmys. Que no tengo idea. Quienes son. Yo reconozco los antiguos. Así. Igualito me pasó con estos premios. Streamings. De documental. Shane Dawson. Que hizo. Este año hizo muy buenos documentales. Es un YouTuber antiguísimo. De los primeros. Internacional latino. Ganó Camila. Loures. No sé cómo se pronuncia. Y es de Brasil. Nunca la había escuchado. De noticias ganó. Philip DeFranco. Él también es otro de los antiguos. No hubo. En Internacional latino. No hubo ningún peruano. Por si acaso. Hubo. De Ecuador. 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 Estuvo en Chufetv. Y como creadora del año. Como el premio máximo. Así como los Oscars. La película del año Titanic. Una cosa así. Ganó. Tana Mongeau. Que no sé cómo se pronuncia. Y todo el mundo se quejó. Que esta chica. Que no hace nada. Vlogs random. ¿Qué creas tú? Eres simplemente cara bonita. Es así como un influencer. ¿No? Es como si alguien de esto es guerra. Hubiera ganado. ¿A quién le has ganado tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu oficio? ¿Vas a ser influencer? ¿O maquillarte en frente de una cámara? ¿Vas a ser? No profesional. No que estás. Que tienes auspicio. O que sabes de maquillaje de verdad. Sino de hacer cosas random. De lo más random. ¿Por qué ganaste tú? Debió ganar por ejemplo. Todo el mundo se quejaba. Que Mr. Beast. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con él. Pero. ¿Por qué no? Él también tuvo esta iniciativa. De plantar árboles. Y demás. Este año. Involucró a mucha gente. Muchos empresarios importantes. Para donar. Hacer cosas positivas. Y qué sé yo. Él también tiene sus videos medio raros. Por ejemplo. Esta semana. Grabó. Ha dicho que ha grabado. Lo va a publicar la próxima semana. Un video. De que en una caja de cristal. Ha puesto un millón de dólares. En billetes de un dólar. Y obviamente. La caja es gigante. Y a gente. Le invitó. Y que ponga su mano. Y a quien. Dure más. Con la mano. En la caja. En la caja de cristal. Se lleva el millón de dólares. Él tiene una cantidad importante. De plata. Que mueve. Con cada video. Con sus hospizadores. Y demás. Pueden mover. Lideral. Millones. Así que. Pero son cosas tontas. Son. Es como armar los vasos. Esto es de raro. Esos videos que él hace. Por eso yo no soy tan de acuerdo. Tiene algunas ideas buenas. De promover. Como les digo. El tema de plantar árboles. Y demás. Pero bueno. No sé. La cosa que esta chica. Que ganó. Todo el mundo está quejando. Que tal raza. Si ya no hace nada. ¿Qué creas? Tú eres creadora. ¿Qué creas? Es como el influencer. Tú que influyes. Esta chica también es una influencer muy importante. Tiene millones de seguidores. No es alguien que nadie la conoce. Todos saben quién es. En el medio. Pero les cae chinche. Así que. Bueno. Esa sí. Esa sí de fácil. Esta semana. Esta es una noticia. Que me da. Da de cierta manera risa. Pero no da risa. Hay un runner. Un corredor. Que se llama Thomas Callaway. Que. Fue arrestado. Porque. Él corrió una maratón. Más barato. Una carrera. Está mal dicho. Una carrera de 5 kilómetros. Esto fue en Georgia. Él corrió. Y como saben. Las carreras que hay en las ciudades. Algunos canales las transmiten en vivo. Así que una chica. Una reportera. De 23 años. Estaba. Narrando. Miren. Sí. Acá están los corredores. Y enfocaba a los corredores. Pasando. Y ya estaba en una transmisión. En vivo. En televisión. Y este Thomas Callaway. Lo que hizo. Fue pasar corriendo. Porque estaba corriendo. Y le agarró el poto. Así. Le agarró el trasero. Vino. Le metió un palmazo. Y jajaja. Jiji. Como si todo fuera. Y esta chica. En televisión nacional. Transmitiendo. Mientras este señor. Le metió la mano. Es así de fácil. En inglés. Se denomina como. Smack and grab. Este palmazo. Que le dio a la chica. A esta reportera. De 23 años. Que se llama. Alex Bosargian. Yo sufro muchísimo. Para pronunciar apellidos. En inglés todavía. Alex Bosargian. Hizo una denuncia. Por agresión sexual. Y el abogado. Este señor. Salió su cara. En todos lados. Ya también. Fue arrestado. Pagó una fianza. De 1300 dólares. Pero está en juicio. O sea. Ya está libre. Pero está en un juicio. Obviamente. Por agresión sexual. No es algo. En Latinoamérica. A veces lo tomamos como. Ay. No pasa nada. Jiji. Jaja. O como les digo. Las denuncias nunca se ponen. Del violador. Es tú. Es una agresión sexual. Ay. Pero no le hizo nada. Solo la manoció. Es que estamos normalizando que en Latinoamérica levante la mano. Mejor dicho. Ahí está. Levante la mano a la que nunca le han tocado nada en la calle. En el micro. Ya sea en un sitio donde hay mucha gente. Levante la mano. Nadie. Nadie. Lamentablemente. Todas las mujeres nos ha pasado ese tipo de acoso. Y está mal normalizado. Sí. Pues es que el micro estaba lleno. Pero no es excusa. Volvemos al mismo tema de esto que estabas con minifalda. Bueno. Tienen nada que ver en el asunto. Esta es una chica que estaba haciendo su trabajo. Estaba narrando noticias. Y este señor graciosito. Lo peor que el abogado ha dicho. Él es un buen esposo y es un padre de familia. Él es un pastor que dedica sus tiempos libres a predicar a adolescentes en la iglesia de su condado, de su pueblo. Él también es el profesor de scouts, de niños. Así que él es una buena persona. Ay. Dios mío. Si es una persona de que en teoría tiene todas estas. No sé, pues, que tiene todo este acercamiento con niños, con menores. Y enseña, les educa, les enseña ciertos principios. Dice que es un buen esposo, es un padre de familia. Es una persona de bien. ¿Qué diablos hacele metiendo la mano a alguien? Una broma es pararte al lado de una cámara que está transmitiendo en vivo y saludar. Eso es una broma. Eso es algo graciosito. Jeje, estoy en tele. Pero meterle la mano a la reportera. O sea, eso es fuera de total broma o gracia. Así que este señor graciosito, su cara en todos lados. Imagínate tú que te enteres como padre que tu hija va a la iglesia. Un tema, son temas de religión aparte. Pero si tú decís que tu hija adolescente de 14, 15 años vaya a una iglesia todos los fines de semana para que este pastor mañoso le esté enseñando, lamentablemente tienes que repensar mucho las cosas. No sé, pero esos temas de religión o no, no interesa. Así que podría ir preso por muchos años este señor. Así que, bueno, esta reportera, Alex, la verdad que no, dice que no va a parar. Hasta verlo a las rejas a este señor. Y tiene total sentido. Un poco de mucha más plata la que gasta la gente. No solo por fianzas para salir de la cárcel. Apple esta semana lanzó la Mac Pro. No es una laptop, es la PC, digamos. El CPU, la Mac Pro, el CPU que parece como... El año pasado sacaron la 2018 que parecía un rallador de queso. Este año es rallador de queso, pero más brillante, más grande y más potente. Si tú le pones todas las características, o sea, todo lo máximo en memoria, en procesador, todo lo máximo, te sale en 52,599 dólares sin impuesto. Eso es solamente el CPU, el impuesto. Si alguien quiere tener una idea, por decir algo, puede ser, depende del estado, pero puede ser entre 6 hasta 8.5. Para que tengas una idea del impuesto que podrías pagar, de acuerdo a donde compres. Y ese es solo el CPU. Si querías patitas, las rueditas, para ponerla tu CPU abajo en la base, te cuestan 400 dólares. Bueno, y los monitores, o el monitor, no, ese es solo el CPU. El monitor, 4,999 dólares, el normal, y el monitor mate, que no es obviamente el brillante, que es medio opaco, 5,999 cada monitor. Y la base te cuesta 999 dólares. Mil dólares por una base, o sea, la base, te vienen en el monitor sin base. O sea, pero tienes que tener, ¿cómo vas a, dónde vas a poner? Tienes que tener la base. Y es una base perfecta, imantada. O sea, tú recibes realmente lo que se pagan. Productos impecables. Y les recomiendo que miren los unboxings. Yo vi el de iJustine. La caja es perfecta. Todo viene, pagas lo que recibes. O sea, calidad, hasta en el stick, vienen stickers de color negro. Viene el trackpad, el mouse, todo color negro, que no hay. Así nomás, que no los venden por separado. O sea, míralo, la calidad se ve excelente. Así que, está bien. Algún día me compraré. No, la verdad que lo dudo. Pero bueno, es lo que hay. Así que el que tenga plata, puede invertir en su Mac Pro. No se olviden, y acá les digo, siempre porque alguien dice, ay, los influencers reciben gratis. Sí y no. Hay algunos que sí reciben cosas gratis de las marcas. Y hablo de los influencers gringos que reciben, no de la iShop de Perú, sino de la tienda de Apple, de la marca Apple, de verdad. Reciben una Mac de 52.599 dólares. Si le sumas, por ejemplo, los dos monitores, bases, accesorios, chucherías, y el impuesto, puedes llegar tranquilamente a los 100.000 dólares. Pero los influencers, como muchos son influencers de tecnología, es parte de trabajo, el impuesto a veces les retorna, porque esto es como herramientas de trabajo, que lo pones en tu declaración de impuesto y les regresa. Así que en cierta forma, como que le sale más barato que una persona regular. Pero bueno, es lo que es. Buenas noticias, esta semana murió Marie Fredrickson. ¿Quién? La cantante del dueto sueco Roxette. ¿Quién hemos escuchado Roxette en nuestra adolescencia? En una niñez, al menos. Esas canciones. Ella también tuvo un cáncer al cerebro, así que cantaba ya sentada en los últimos años y ya estuvo fuera de cámaras, digamos, en los últimos años. Es una pena que murió, no era tan vieja. No tengo aquel dato de qué edad tenía, pero no era tan mayor, pero lamentablemente esas enfermedades, pues, imposibles de curar. Y nada, es una pena, ¿no? Que en mi adolescencia murió alguien que jamás iba a conocer en la vida, ni que iba a ir al concierto. Si alguna vez hubo concierto de Roxette, yo creo que jamás hubiera comprado una entrada, porque no soy tan fanática, pero es parte, ¿no? Si es una canción que la conocemos, es parte, digamos, de esta vida en la pena que todos nos estamos haciendo viejos. El ayuno intermitente. Pasamos ahora sí al tema del ayuno intermitente y lo voy a leer tal cual de una página web porque quería tal cual la definición. La RAE no lo tiene. Tiene como ayuno, tiene como intermitente, pero no hay un intermitente, que es un tipo de dieta que limita la cantidad de tiempo en el que se permite comer. El atractivo de estas dietas es que no hace falta contar calorías ni ingerir determinados alimentos, pero este método tiene tantas variantes que resulta difícil discernir cuál es la mejor. Y este es un artículo de conversation.com, que es un nutricionista que lo está escribiendo, o sea, no es cualquier persona que se le ocurrió, así como yo que estoy hablando sin saber nada, porque yo soy ingeniera, no tengo nada dentro de mis títulos, mis masters, en plural, ¿no? Certificaciones o lo que sea, no tengo nada de nutricionista, de médico, pero dice, los estudios científicos han mostrado que la dieta 5-2 permite, bueno, de ayuno intermitente, permite perder peso y que también mejora varios marcadores de salud, como la reducción de los niveles de glucosa y colesterol en la sangre, pero por lo general esta dieta no resulta más eficaz para perder peso que los métodos dietéticos tradicionales. Esto se debe a que la dieta reduce la ingesta de calorías en una medida similar a las dietas tradicionales. 5-2 porque es un tema de comer 5 veces a la semana y 5 sí, 2 no. Hay distintos métodos, tú puedes hacer, por ejemplo, en una semana comes 5 días a la semana y 2 días no comes, tú decides qué días, pero 2 días no comes, o la otra más conocida que es la 16-8, sí, suma, sí, suma, 16-8 de las 24 horas por horas. 16 horas no como, 8 horas sí como en el día. 8 horas nada más vas a comer, lo que implica que te levantes por decir algo, mejor, no que te levantes, que comas solamente entre las 10 de la mañana y retrocedamos para que sea más fácil. 12 del día y 8 de la noche. Esa es la única ventana de tiempo que tienes para comer antes de las 12, después de las 8 de la noche no comes nada, 12 de la tarde. No comes nada, ni tomas desayuno ni nada hasta las 12 y tu última comida o la cena, la última cena con los apóstoles, 7.50 como máximo tienes que estar terminando porque a partir de las 8 ya no comes nada. Ese es un poco lo que se trata de este tema del ayuno intermitente y tiene todas estas cosas. Y dentro de uno de los beneficios, tiene muchos beneficios, lo malo es que se enfoca solo en la dieta, solo en el peso, el vernos bien, el bikini para llegar al verano, del 2040 claramente, porque 2020 no, pero dentro de los beneficios, uno de los que me llamó la atención es el tema de mejora en la inflamación. Y en la inflamación ya sea de mil cosas y sobre todo muscular, temas de rodilla, ahí me rodilla, prendí un foquito, una estrellita en el cielo se iluminó, un foquito en el árbol se quemó, de mi arbolito de navidad se quemó ahí, solo cuando leí rodilla, porque el que sabe, yo hace muchos años soy operada en la rodilla y lo he probado todo, desde la típica, la crema milagrosa, el ungüento de babas de no sé qué animal que te pones en la rodilla para liberarlo todo, tomar glucosamina, que comer las patitas de pollo para la, ay, se me fue el nombre, no es la glucosa, bueno, la patita de pollo que tiene el no sé qué cosa, el colágeno, ahí está el nombre, el colágeno para la rodilla y qué sé yo y qué mejora, y bueno, todas esas son patrañas, así como te lo resumo, son patrañas, porque, por ejemplo, uno toma pastillas para el colágeno, de las tomas, y el colágeno también tiene mil beneficios para el pelo, para las uñas, para las rodillas, rodillas es decir algo, porque es todas las articulaciones que tenemos, codo, manos, todo, y cuando tú tomas una pastilla o dos, cómo sabe la pastilla cuando llega al estómago que se tiene que distribuir a tu rodilla, cómo no subir al pelo o se va a todo, alcanzan dos pastillas para todo y por eso está probado que es mentira, que realmente no es así, y pero esta dieta te dice que sí, porque mucho tiempo vas a estar, tu cuerpo está trabajando más, porque vas a dejar de comer por 16, dejar de comer por 16 horas y obviamente durante estas 8 horas que sí vas a comer implica que vas a comer comida de calidad, sabes que voy a comer solo 8 horas de chugo y tomate, nada más, de chugo y tomate y obviamente agua, o por si acaso el tema de tomar líquidos y puedes tomar líquidos después de las 8 o antes de las 12 por ejemplo que pusimos las horas de 12 a 8, si se puede tomar líquido, café o lo que tú quieras, sí, sin azúcar, o agua nada más, o sea, sí, sí se puede, pero comida o jugo o frutas, comer en general, sí, solamente en esas horas, pero se me fue la idea de lo que estaba hablando, pero en fin, no sé, es este, hay este tema de que se ha puesto de moda y se me prendió un poco el foquito y dije, podría intentar eso, yo cuando regresé de Miami, regresé enfermar, regresé con una gripe, me quiero morir y qué sé yo, así que este, ya me acordé que es lo que iba a hablar, pero bueno, vamos a seguir hablando de Miami, después, si me acuerdo, vuelvo al punto que quería decir de comer bien, pero bueno, la cosa que regresé enferma, totalmente desganada, que solo quería morir, perdón, dormir, dormir, no morir, todavía, y la cosa que quería, obviamente, tenía que ir a trabajar, del aeropuerto, me fui manejando al trabajo, tosiendo, al día siguiente estuve con fiebre, todo mal, todas esas semanas me he sentido mal y ya dejé, y obviamente, responsablemente, estaba con los mocos chorreando, que voy a salir a correr así, como digo, siempre cierta la conciencia, porque a mí, yo enferma, puedo salir a correr, pero después me siento peor, así que, y toda mi vida me ha pasado así, a veces que estoy con gripe y mi esfuerzo, o sea, es que me voy a forzar a salir en bici a pesar que soy con la nariz tapada, o estoy un poquito mareada, que me duele la cabeza, voy a salir, después me siento peor, así que trato de no hacerlo, así que he estado estas últimas dos semanas, justo dos semanas, así media madre, sano, durmiendo, y he estado durmiendo más, he estado tomando un jarabe para la tos, que no me pregunten la marca, que se yo, marca random, que encontré en Walmart, un supermercado acá, para la noche, y ahora entiendo, y justo este jarabe ya lo había tomado, un jarabe distinto, lo había tomado el año pasado, o años previos, también cuando tuve gripe, es una suerte de Fórmula 44, pero gringa, no es el laboratorio de la marca BIC, ni de Vaporub, ni BIC, BICS Vaporub, ni nada de eso, es uno así, medio chancho, pero jarabe, a fin de cuentas, y dentro de los componentes, tiene uno, por eso dice que es para dormir, y ahora entiendo, por qué piden, ser mayor de 21 años, para comprar el jarabe, suena tontísimo, voy a comprar el desenfriolito a mi hijo, o su jarabe, BICS, para la tos, para mi bebé, y que me pidan, recetas, sonaría ilógico, porque realmente, algo común, digamos, es como que te pidan receta para un panadol, es como que le pidan, tienes que tener 21 años para comprar un panadol, algo tan sencillo, no, cosas, medicamentos más importantes, claramente sí, pero, me parecía tonto, hasta que tomé el jarabe, y Dios mío, he dormido, sin mentirles, 16 horas seguidas, con ese jarabe, qué bestia, y me desperté, un día que me desperté, 10 de la mañana, y obviamente yo vengo a trabajar a las 9, y todo, ese día obviamente trabajaba desde mi casa, y qué sé yo, pero me sentía, no morir, pero sentía que me había atropellado un camión, y qué sé yo, pero sin gripe, sin gripe, pero atropellada, pues sin gripe, y tomé un día más, y esto se puede hacer adictivo, esta droga del atropellamiento, la verdad que yo no consumo drogas, pero, hablemos de drogas de verdad, esto que te estás poniendo una gelín en el brazo, aspirando a algún polvo, drogas así de verdad, no sé si tienen el mismo efecto, y tampoco no es que yo me sentía, paz y amor, pongamos a cantar, cantemos a la varela, con la guitarra, como que tampoco ese punto, que todo es felicidad en esta vida, no, pero me sentía mal, como que alguien me atropellaba, o sea, literal, a mí en esta vida, yo he tenido accidentes en bici, y también me han atropellado, así que, hice lo que sentirás atropellado, que estás destruido, tu cuerpo está destruido, como si estuvieran golpeado, o sea, destruida totalmente, pero sin gripe, es lo importante, y en base a eso, me ha ayudado, a estas dos semanas, cumplir esa idea, de que, ah, bueno, es una dieta maja, así como la dieta de la piña, que se lleva a esta dieta, del ayuno, del 16, 8, me ha ayudado a hacer, y la he hecho, en estas últimas dos semanas, he tratado de no comer hasta las 8, voy a retomar la idea, que la quería decir hace rato, que durante esas 8 horas, no se trata de, ¿sabes qué? como lechuga y tomate, ya está, o ¿sabes qué? voy a comer full McDonald's, full gaseosa, full dulces, tampoco, sino, es la dieta normal de siempre, de comer saludables, frutas, verduras, y qué sé yo, limitar el consumo de azúcar, sobre todo, si te vas a comer una galleta, está bien, una, no el paquete, el six pack de tus galletas morochas, no, ni dos paquetes, ni tres, una galleta, o dos galletas, está bien, ay no, pues me tomejó, no como nada, ahí está, pues no comas, o un vaso, salimos a almorzar todos, licor también aplica, salimos a almorzar todos a la oficina, por el almuerzo a fin de año, nos ponen el vaso de gaseosa, que viene incluido con el menú, bueno, es un vaso, está bien, o es un vaso de licor, que sea, un pisco sour, uno, está bien, pero dos, tres, no solo por nivel de alcohol, el alcohol tiene bastante azúcar, sino también, es como por ejemplo, salir a comer y te ponen la panera, depende del restaurante caro, la panera, estoy hablando por los almuerzos de fines de año, de fines, de fin de año, te ponen la panera, me acabo cinco panes con mantequilla, un pan, o sea, con criterio, pues es una dieta con criterio, este ayuno, dejo de comer y esas ocho horas, como cualquier zafarrancho, porque estoy con un hambre increíble, no, así que nada, él lo estaba haciendo esta semana, obviamente en dos semanas, no hay ningún resultado, ninguna dieta en dos semanas, yo me acuerdo cuando empecé a correr, y la gente que nunca corrió en su vida, y empieza a correr, pasa a bajar de peso un montón, pero a partir del segundo mes, no esperes que a la primera semana, ya 10 kilos menos, 10 kilos que te corta, corta tu un brazo, baja más rápido, pero bueno, tampoco el lado opuesto de, mejor dicho, estoy leyendo lo que estoy apuntando, he apuntado acá, el lado opuesto, hubo ratos que me, y el hecho de estar enferma, estar tomando jarabe, y estaba tomando panadol también, ataques de hambre, que yo, en mi casa, el truco también que hago yo, es no tener nada, porque si hay algo, me lo voy a comer, es así, no tengo nada, con las justas hay popcorn, canchita, que es lo que me cocino, trato de que no haya nada, porque si no, si tengo galletas o algo, me voy a comer todo, si hay gaseosa, me la voy a tomar toda gaseosa, así que no, me he estado malogrando mucho el tema, y justo esa es un poco la conclusión, de que por este frío, y hacerse el ejercicio, he subido 5 kilos, 5 kilos, no sé cuándo los he subido, obviamente no se suben un día para otro, y por eso justo estaba viendo temas, es que tengo que dejar de comer esto, tengo que hacer más ejercicio, pero cuándo, dónde, excusas hay, uno puede ir a un gimnasio cerrado, y qué sé yo, pero como que esta semana, como estuve enferma, y qué sé yo, como me doy cuenta, a mí los kilos, en general no me importa, si pesas, por decir un número, 55, y no 50, 50, 50, a mí me da lo mismo, no me interesa, a mí lo que me importa, lo que me fastidia, lo que me molesta, a mí, porque es mi cuerpo, es mi vida, es mi calzón, que se me está marcando, a mí me está molestando, que se me marcan la cintura, el calzón, el pantalón, no sé, pero ese apretadito, me fastidia, me molesta, a mí, ese es mi punto de vista, y estoy justo, aproveché, empezarme, que no me pesaba hace muchos años, porque muchas exageradas, meses, porque realmente no me importa mucho, el tema de los números, soy ingeniera, pero los números, en mi peso, en mi vida, déjeme, es mi cuerpo, mi decisión, me estoy burlando, Dios mío, esos cinco kilos, ¿dónde salieron? Yo no tenía esos cinco kilos, mire bien la balanza, me volví a bajar, volví a subir, esto no puede, está malogrado esto, no, la malograda soy yo, algo acá, como les digo, voy dos semanas de ayuno intermitente, no tiene nada que ver, con estos cinco kilos, o sea, y los cinco, no lo voy a bajar en dos semanas, de ayuno intermitente, tampoco, es un tema, a largo plazo, de vida, de una manera, es como decidir, ser, por decir algo, vegano, o vegetariano, es un estilo de vida, que puedes adoptarlo, por la raza de tu vida, porque seas vegano, vas a ser más saludable que yo, por ejemplo, que yo como pollo, no, porque tú eres vegetariano, comes huevo, digamos, vas a ser tú, mejor que un vegano, que no come huevo, no, son distintos, incluso, todas las personas somos distintas, tú no eres yo, yo no soy tú, todos reaccionamos distinto, el peso es distinto, así que no, no hay eso, y vi un video de Whizzy Waiter, que es un youtuber que veo hace muchos años, y él lo que hace, él intenta distintas cosas, cada 30 días hace distintos retos o cosas, para ver cómo cambian a él, y él siempre hace la aclaración de él en su vida, y a él en particular, no le cambió nada, no bajó ni de peso, pero ya se acostumbró a comer hasta solo ciertas horas, a comer mejor, y la idea es un poco de esta dieta, es también a controlarnos a comer bien, si vamos a comer algo, tomemos buenas decisiones, como siempre, el problema es que dejamos de comer, por eso esas dietas, hashtag anorexia, no como nada, solo voy a comer lechuga y tomate, y cuando digo literal lechuga y tomate, ves una ensalada solamente de lechuga, tomate, y claras de huevo duro, pero sin la yema, no solo la clara, eso no es un alimento, es comer nada, así que, que cuántas verduras existen en el mundo, y tú solamente estás comiendo lechuga y tomate, y por otro lado, también vamos a comer cochinada, va a llegar un momento en que, sabes que es el cumpleaños del bebé, hay que comerla, partir la torta, comer la torta, Dios mío, cómo voy a comer azúcar, gluten, me va a hacer mal, salvo que seas alérgico, pero bueno, me va a hacer mal, yo no puedo comer un panetón, tú sabes cuántos panes equivalen a un panetón, pero estás en la mesa, con la abuela, con la familia, y de repente es la última navidad, con alguno de ese familiar, come aunque es el panetón, el chocolate, porque es la celebración, es ese momento, no vas a comer panetón todos los días, bueno, a veces hay un problema, porque te regalan el panetón, que es el del trabajo, que alguien te regaló el familiar, vino a la reunión, y terminas con cuatro panetones en la casa, y te dice, pues tomaré desayuno, tomaré lonche también, panetón, y cena panetón, también por otro lado, está el tema de, bueno, pues corro y lo quemo, me como este pan con chicharrón, y después en la noche, voy al gym, voy al gimnasio, y me elimino toda esta grasa, que acabo de comer, no tiene nada que ver en el asunto, no es que, la balanza, uno quema, por un lado, sube la balanza por la grasa, y por otro lado, baja todo el mismo día, y más allá de qué dieta vas a hacer o tú, que si el ayuno, te sirve a ti o no, si ser vegano, si ser vegetariano, hacer tal dieta, te hace, bien o no, el mejor, lo mejor siempre es, ayuda profesional, siempre ir a un nutricionista, a un dietista, es lo mejor, siempre un médico va a tener más herramientas, sobre todo si es especialista en nutrición, siempre va a tener más herramientas, que simplemente lo que, tu youtuber o influencer, que una marca le pagó, así como decir, toma Herbalife, que es un veneno, cuánta gente promueve eso, o pastillas, quemagrasa, que besa tu influencer, que lo está haciendo, como en Perú estoy viendo, de que muchos influencers de esta guerra, o estos programas de competencias, están diciendo, que toman eso para estar fitness, para tener el six pack, es mucho más que una pastilla, es la buena dieta que ellos, tienen el six pack, porque tienen una buena dieta, hacen un deporte, bastante agua, o sea, hay muchas cosas que influyen, solo tomó la pastilla, al día siguiente, amaneció con cuadraditos en el estómago, la única manera de amanecer con cuadraditos en el estómago, es que alguien en la noche te pinte en la barriga, pero bueno, esto se trata de cada uno, de escoger y decidir cada uno su vida, y también cómo va a impactar en la vida de los demás, porque no hay que ser tan egoísta, esta es una discusión media random, de qué injusta es la vida, de que por ejemplo, en Latinoamérica, o en el caso de Perú, de que vemos en una cama de un hospital, a veces hay una sola cama libre, o semanas y semanas de esperar, porque tienen que operar a alguien, y no hay cama en el hospital, obviamente la cita te la dan meses después, pero bueno, no hay cama en el hospital, y por qué, porque de repente en la cama del costado, justo, o la cama que acá alguien acaba de ocupar ahorita, fue de un fumador, fue del gordito, que solamente tomaba, que era borracho, comía puras grasas, y hoy está ahí en esa cama, porque tiene arritmias, tiene problemas, el fumador, tiene cáncer al pulmón, ya está en etapa terminal, y está ocupando esa cama, ellos decidieron esa vida, pero de cierta manera egoísta, estás quitando una cama a alguien, por ejemplo a alguien que acaban de atropellar, jamás me voy a olvidar una vez, que estuve en emergencias del hospital Rebagliati, acompañando a un familiar, y me acuerdo que llegó un atropellado, y no había sillas de ruedas, no había, la camilla, tú sabes de que la ambulancia, de emergencias, viene con ellos con su camilla, y no había otra camilla, ni otra silla de ruedas, lo iban a sentar en una silla de madera, porque la ambulancia se va, o sea, te lo trae con vida, lo deja, y ellos se regresan con sus instrumentos, ¿cómo vas a dejar ahí la, y con qué se regresa la ambulancia sin camilla? Y al hombre lo iban a sentar en una silla de, de este, de madera, porque no había ni silla de ruedas, o sea, imagínate llegar a ese punto, es una discusión, por eso siempre digo, escoge bien, decide bien algo saludable para tu vida, y no seas egoísta también, por eso, porque tu vida también impacta, eh, la vida del resto, así que, como término de este podcast, analicemos bien, si vamos a hacer un ayuno intermitente, si es por un tema de peso, si es por un tema de meditación, si es un tema simplemente de salud, si es un tema de anorexia, decide bien lo que vas a hacer por ti, para ti, y por eso, estas locuras, o estas dietas, o estilos de vida extremos, por eso en el pasado, llevaron a estas comunidades, que las hacían, a que se extingan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!